Estamos rodeados de dioses, todos somos dioses Aquí, en las montañas cerca de la ciudad Con los dioses muy ingenios, como la puta que vivimos Luz de la bandera, defiende de la paz Alcante con tu serenaza, en tu importancia Alcante en el sueño, estrella oscuridad Y un sumo que estuve con las puertas de suerte Listo de las verdades, con toda claridad Delincuencia de que todo vamos a matar Todos somos dioses, una misma mujer Alcantado, seducido, al menos Todos somos dioses, todos somos dioses Todos somos dioses, todos somos dioses Alcantado, seducido, al menos Cuentos, cuento, 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 cuento Mi cuota se da, le, cuento, 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 cuento Todos somos dioses, una misma mujer Alcantado, seducido, cuento, cuento, cuento Todos somos dioses, todos somos dioses Solo para acá Nada queda ¡Solo la pata! ¡Solo la pata!